Bueno, este es un curso que lo hemos llamado capacitación continua en pediatría. Es un curso vía anual que se realiza un sábado de cada mes. Empezó este año y está destinado a pediatras, médicos generalistas y médicos que hacen atención primaria. Esta jornada, la de este mes, en la cual contamos con la doctora, hemos tratado enfermedades respiratorias, particularmente asma e inmunología. En cuanto a las enfermedades respiratorias son muy frecuentes, ¿no? Sí, en la práctica vemos habitualmente, digamos, es como una patología preponderante en la edad pediátrica. Y sobre todo el asma es una patología de mucha incidencia. ¿No hubo una importante convocatoria? Sí, bastante gente. Bueno, hablemos un poquito de todo lo que se dictó en esta jornada, ¿no? No, básicamente hablamos de asma, de cuál es el diagnóstico de la enfermedad, cuáles son los tratamientos de los cuales disponemos y qué avances hay en la enfermedad. Y la otra doctora, la doctora Sassia, se refirió a anafilansia, que es una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida y cuál es básicamente su tratamiento. Por lo que vemos, destinada a pediatras, ¿también es un aporte más que se hace de lo que es esta clínica privada de SRL? Sí, en realidad la organización está a cargo por médicos de esta clínica, de la clínica Villa Dolores también, y por médicos del hospital. Y está destinada no solamente a pediatras, sino también a médicos generalistas y todos aquellos que hacen atención primaria, que como sabemos en nuestro medio, en casi todos los lugares de atención primaria, hay médicos generalistas, entonces los disertantes adaptan su exposición no solamente para los pediatras no tan específicos, sino para los médicos generalistas y también ha habido bastante concurrencia de enfermería.